bienvenidos a los resultados de costa rica domingo 12 de junio del 2022 nuevos tiempos y el número ganador es 2 3 y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es blanca tres monazos y el número ganador es 3 7 1 quieres ser el próximo en ganar pues no olvides darle me gusta suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación videos con resultados anteriores gracias Gracias por ver el video.